Merecida, es verdad que el otro día hicimos buen partido también y yo creo que hoy, no sé por qué, este tipo de rivales nos iba a venir mejor y yo estaba convencido de que iba a llegar la victoria más pronto que tarde y creo que es una victoria que nos va a reforzar mucho. Hace tiempo que el equipo no se encontraba tan cómodo en casa, no sé si también el cambio de dibujo ayuda, pero el equipo ha salido del minuto uno a presionar, más largo de otros días, y en casa es el mejor partido con diferencia que ha hecho el equipo esta temporada. Sí, bueno, el cambio de sistema es verdad que estamos acoplándonos bien, estamos entendiendo bien lo que nos pidió Ángel y bueno, yo creo que al final el fútbol son detalles, hoy nos pusimos por delante, creo que eso es muy importante y a partir de ahí el equipo creció en confianza y fue todo un partido redondo. Es la línea que hay que seguir, ¿no? Sí, por supuesto, hombre, yo creo que el otro día, como bien decís, el partido no fue malo, pero lo que importa son los detalles, meterla, que no te la metan y ganar. Y lo personal, ¿sigue siendo la confianza de Ángel? Además, hoy con el gol que el otro día te resistió, me siento contento. Sí, muy contento, yo desde que llegué aquí tengo la total confianza de Ángel, le debo mucho y bueno, pues creo que esta victoria para él es importantísima y para todos y bueno, de aquí para adelante y para arriba. Y el domingo otro partido, además partido especial. Sí, partido especial para mí, un sitio donde fui muy feliz dos años, pero bueno, yo creo que como te decía, igual que el Viva Aleti, Logroñés es un grandísimo equipo, seguramente si no es el mejor de la categoría, pues uno de los mejores y yo creo que nos viene bien ahora este tipo de equipos y vamos a ir a por todas. Hablabas de lo que le debéis a Ángel, la mejor muestra de ese cariño, esa celebración conjunta del segundo gol. Por supuesto, con Ángel, con toda la gente del cuerpo técnico, con los compañeros que están en el banquillo y los que están fuera, creo que se lo merece todo el mundo, hay gente que se queda fuera, que está trabajando muy bien y somos un equipo y hay que ir a muerte todos juntos.